Bienvenidos al T-T-T-T-T-T-T-T-Tuelo y y juzgando toca hoy juzgando toca hoy maravilloso para la recogemos y ahora sí haremos la misión es la misión vale vamos tirando la misión entonces una sombra de antaño sal flores no sé lo a mí lo de la historia vale dirígete al arca claro el arca de la perla paimon y tú reconocieron un rostro familiar cuando subieron al borde del arca de la perla negra digo la perla negra por costumbre a a piratas del caribe madre mía es que es el arca de la perla falta la perla negra jerónimo me conozco mal y uy qué monstras que es triste es mi vida bueno no es triste es que me encanta hay que ser por aquí no vale míralo aquí míralo aquí hay no tengo geo me coches no tengo geo yo quiero geo por son glis porque quiero probar el daño que hace con son glis mierda pues nada tendré que ir por geo ya sé dónde está ya sé dónde está ahora sé que sí ya estamos con geo jejeje ya estamos con geo con geo madre mía ping ya no sabes ni pronunciar sí quiero ir al arca de la perla la perla negra vale las cacerías no las he hecho bosco no la he hecho las semanales está de esta semana no la anterior sí la dice las cacerías y lo hago la semana todos hicieron a sentarse que viene la prota vaya magia jo que guapo es más saca poco de auto no yo sí te esperaba a ti bueno sabía no sé pero talento si que tiene ok vale de regla de curioso no tengo lo que quiero que me llevo en el mundo estoy por decir en realidad es él pero no creo que quiera saberlo no no creo que alguien sepa la historia de relojeo mejor que él no es que dirige que por el peso mundial uno no me hana yo o sea el peso mundial bueno es curioso la primera moneda no ¿Qué pasa? Si eso fuera cierto, ¿dónde lo tienen ahora mismo? Rex te meterá un mini meteorito por la boca, que no digas nada, ¿te imaginas? En plan es el tal... Sufrirás mi ira, ¿te imaginas? ¿Catalizador? ¿Tú lo flipas, no? Como intercambio, ¿no? Pero no como uso de objeto místico Vale, estos tíos lo flipan, ¿no? No sabía que con una moneda se pueda hacer eso, jolín Con todo mi dinero, ¿cómo lo hago? ¿Puedo mejorar todas las armas de mi casa? Me da a mí que este es un prepotente, no voy a comprar su libro Me hace tanta gracia que hablan de Reslapi cuando está él delante No sé cómo se lo puede tomar O sea, de intercambio, vamos Vamos, que no la tiene ni guardada Me hace gracia Eh... Es que me tienta decirlo, pero no No creo que alguien le conozcan mejor que él No creo que alguien le conozcan mejor que él Pero no puedo ver entre la opinión César, Takuama también puede ser ¡Ostras! Es totalmente cierto, ¿eh? ¿De qué sirve una dialogación y una discusión Si no hay diferencia entre las conversación? O sea, si no hay diferencia de opinión Es verdad ¿Una casa hecha de monedas? Flipo Es como si estuvieras contando la historia de otra persona Mmm... ¿Quién yo? No, no, no Yo quiero escuchar una buena historia, gracias Esta sospecha mata a la... ¿What? No creo que lo llegue a matar por sospechar, ¿no? Sal Flore Es curioso el título, ¿eh? Pero... ¿Qué vamos a encontrar? ¿Sal? Es mi gran pregunta Hola Dejadme... Ya que no lo tengo, aún, dejadme mirarlo En todo su esplendor Vale Gracias Uh... ¿Esperate? ¿Me está diciendo que si se rompe un contrato el mata a alguien? No, no Coño, que hardcore, ¿no? A ver, dudo que alguien matara por un contrato, pero... ¿Y si realmente lo ha hecho? Vale, que viene una diosa de la sal, por eso el título, vale Eh... ¿Qué? No, no creo que lo haya matado, pero no lo sabemos Tan complicada la historia Oh, Fatui, guay ¿Qué es lo que quieres hablar? Ah, bueno, vale O sea, así sí ¿Por qué no me da buena vibra este señor? Eh... ¿Esperate? ¿Y este estaba enterado de todo? ¿Qué haces vos? En realidad no sé nada de arqueología Si tú lo dices Hasta el fin del mundo te sigo, colega Resolviendo puzzles, como siempre, o matando enemigos, así es como en cuatro cofres Tiene el peinado hacia atrás como un villano No parece nada fiable Pero no es calvo tampoco, eh Los calvos suelen ser los malos Ay, Paimon Extremidad, ¿te estás pasando, no? A este tío le ha hecho mucho tilinglo de encontrar artefactos Bueno, encontrar, parece ser reliquias antiguas y demás ¿Qué raro? No me dan protogemas por hacer una primera parte ¿Cuño? ¿Esto lo consideran un bosque de piedra? A ver Todo está de piedra, pero no son Islotes o son islas Realmente En vez de un bosque No No voy a aceptar a nadie No tengo resina de todas maneras Pa' aceptar a alguien Hummm No hay lugar realmente cambiado Pero ¿Puedo encontrar algo que hay que encontrar? ¿Oh? ¿Puedo encontrar algo muy grande? No es un tema de la景idad Después de que hubo una guerra Hay lugar que hay algo que creer Pero Ahora ¿Dónde se puede buscar? ¿De verdad este señor Es un estafador o algo? Porque de arqueología No tiene ni idea ¿Verdad? ¡Hala! O sea Todas las rocas son lanzas ¿What the fuck? ¿Cuño? Es un gel de pro ¿no? ¿Qué es eso? No podrás completar nada si se les une, también es verdad Creo que es el enemigo que luchamos con el acto 3, creo que es Si lo sabía yo Se acaba de delatar solo Me da a mi que esta mujer también es sospechosa Pero no se que Ya iremos viendo, eso seguro que se explicará Vale ¿Qué pasó a los enemigos? 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 ¿Dónde está? Esto es lo único que no me gusta del... del Geo, pero bueno... ¿Danzai no atacaste? ¿Dónde? Vale, no le da, ¿eh? ¡Maravilloso! Vale, no le da, ¿eh? ¡Maravilloso! ¿Por qué hay enemigos aquí? ¡Maniquí usado! Vale, pues sí que quiero derrotar Gilichurso... ¡Oh! ¿Cómo estamos? ¡Milago de daño! ¡Madre mía con el poder de Geo! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Hay un mago de Geo por ahí Venga va que a ti no te quedaba nada Madre mía que de cosas me han dejado Vale tengo que estar por aquí Venid, venid ¡Suscríbete! Se ha desconectado mi mando Maravilloso Se ha desconectado mi mando Maravilloso Bolsa de tela burda Ok pues si que la diosa de la salsa ha dejado cosas ¿no? Muchísimas gracias a los que estéis ahí en la otra pantalla Sobre todo traeremos mucho más de esto ¡Anda! Hablando de Oceanidas señores ¡Ah! 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 Hay Dios Más todavía de verdad ¿Pero por qué le dio ahora por tener a Ozanida por aquí? O sea puede dejar hasta 3 ¿saben? Con la constelación que le subí ¡No! ¡Ah! 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 C она ¡Ah! Venga, largo Placa de piedra misteriosa Jolín, pues sí que encontramos cosas Onglir Cangrejito Cangrejito Sí que encontramos cosas al final, eh, con la tontería Pues vamos a ello Oli, ya encontramos cosas Uy, y también un par de cosas Pero ya, ya iré después Eh, relaja Seré experta... Verá, es un poco extraño, eh No... O sea, que son como objetos diferentes Porque sí Oh, relaja Que garotan... No, ¿quieres hacerte rico con la arqueología? No, ¿quieres reunir la fuerza de los dioses? No, ¿quieres hacerte rico con la arqueología? ¿Cuál tasa de té? Ah, vale, lo que encontramos ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! Ok Me parece maravilloso Vale, ¿dónde está la salterra, eh? Una ruina bajo la llave, vea, salterra, eh Coño, sí que está aquí arriba Ah, vale, oh Yo decía salterra, pero ¿por qué el nombre? Vale, vale, es del lugar, por lo que veo Capaz que se pueda Oh Oh En resumen, que habrá que hacer un puzzle para abrirlo, ¿no? Me lo imaginaba ¿Tararal hace una cosa con sus habitantes? Ah, o será que Morax lo ocultó ¿Queréis ver que al final fue Morax quien lo ocultó y por eso él sabe la verdad? Él lo mencionó, de hecho, dijo Dijo en el barco que sé la verdad, pero no te gustaría oírla Habrá sido él, habrá sido Morax No, 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 no Si hubiera sido, no se puede romper el cinturón. ¡No hay un profesor de勝利! ¡Tienes que saberlo! ¡Es un cinturón, ¿verdad? ¡Pobre Zongli! No solo tiene que escuchar críticas sobre su vida como Rex Lapis, sino que también es el segundo recadero del juego, quitando al protagonista o la protagonista a quienes cojamos. Ese cinturón ha sido un poco de tiempo, y es un maldito, por supuesto que es un profesor de勝利. ¿Eso no lo sabes tú? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo para, no? Vale, ¿y dónde están? Uno está para allá. Hay una rana. He visto rana para comidas, ¿eh? Es maravilloso. Vale, ahora lo miro, guapi, porque estaba aquí cogiendo artefactos. No sabía que aquí había artefactos, no sé si respawnean cada dos días también. Ah, vale. Esto ya lo hemos visto. Esto hay que ponerse aquí y alinearlo. Ahí estamos. ¡Qué fuerte! ¡Aquí! Alguien con una misión me acompañaba, ¿quién era? ¿En serio? ¿En serio? ¿Fue? ¡Aigen sur, yao guan este, yei yun al oeste y jin se al norte. Había tantos dioses en Liu, ¿eh? Que todos estaban batallando. Claro, y son todos electro, por lo que veo. Sur, este, oeste y norte, ¿vale? Cuidado con la orientación, no es de la perspectiva que tiene, vale, vale. Ah, de la brújula, vale. Jolín, sé que tú... ¿Os imagináis un juego de mi joyo que se cuente la guerra de los arcontes y de los dioses? Molaría un huevo, ¿eh? Ay, Dios, ¿qué tiene contra Morax, loco? Vale, sur, este, oeste y norte. Vale, uy, lo quité rápido este, sin querer. Vale, la brújula, ¿y dónde está la brújula? Vale, este era el sur, según le dan mapa. Pero claro... Vamos a quitarnos hasta el cima. Tienes escudo, maldita sea. Jolín, que no me descongelan, de verdad. Anda, poquito de foguete. A la largo. Venga, ya está. Bien, una flecha me han dado. ¡Yuhu! Maravilloso. Lo que quería. Brújula. Yo sé que donde se enfocó, este era como el sur. Vale, este, oeste y norte. Pero claro, me dices que hay una brújula. Ah, espérate. La brújula del mapa, ¿no? Querrás decir. Podría ser. También. O sea, esto sería sur. Vamos a probar. Claro, podría ser brújula del mapa. Claro, vale, vale. Yo pensé que había una brújula aquí, literal. En plan, por aquí que te guía o algo. Vale, vale. Aquí. Oeste. Y el norte. ¡Hecho! Bueno, vamos a relajar. ¿Vamos a relajarnos? Que aquí quiere nadar. Se ve cosas hundidas, ¿eh? Yo no digo nada. Vale. Perdona, me voy a sentado. ¿Cómo que? Espérate, ¿para editar discusiones? ¿Qué idea tiene? O sea, si encuentran algo de valor, solo pueden escoger un objeto por cada tesoro. Vale. Vale. Y él dice que no tomará ningún objeto. Boba. No quiero tener contrato con él. Por favor. Boooon. Boooon. Toma. Ahí imponiendo. Como la cuela, ¿eh? ¡Qué manía! O sea, ella tiene un odio con Morax o algo, ¿eh? ¡Qué fuerte! Vamos a ver Ahora hay que hacerlo poco a poco, ¿no? ¿O puedo ir en picado? Me voy a morir, seguro ¿Ah, no? Pues creí que iba a morir Típico truquillo ¡Hala! ¡Ostras, qué chulada, ¿no? ¡Ay, qué corlápix! ¡Qué corlápix, maldita sea! Ah, ya lo cojo luego Lo que sí me interesa es la floresta Esto sí me interesa ¡Eh, pero qué guapo lugar, ¿no? Oye, esta... esta oso Una digna entrada a un lugar secreto Una cueva No es una típica... como en Moussa Una pared con una grieta Y ya es una mazmorra y es como, ¿en serio? ¿Es un dominio esto? Aquí te dan una entrada chula Está chula, ¿eh? A ver... Anda, quémate Hasta luego ¡Oli! Bueno, quémale, Koopa ¡Quémale! ¡No le quemas! Vale, decidme qué tal oís el juego Cualquier cosa Mira, y aquí están los límites De la montaña, ¿sabes? Creo que es la montaña aquí La del... ¡Madre! ¡Cuánto corlapix! Lo tendré en cuenta Si quiero corlapix Este está currado El secreto de la sal Ahora que los sellos se han roto Los tesoros y la historia De la diosa de la sal Espera en su interior en este lugar La expedición avanza Aunque cada persona Tiene un objetivo distinto Prioridad geo, ¿vale? Pues tengo geo Tengo a Bárbara Tengo todo ¡Tengo todo! A ver qué tal es el lugar Tiene buena pinta, ¿eh? Sobre todo siendo en Liyue Que están cosas más curradas en Liyue Que en Monstad, ¿eh? No sé por qué No sé si es porque En Monstad Al ser el prólogo Y es más pequeñito Pero es que Liyue Es más grande Y más explorable Y tiene cosas chulas Cuevas, rincones ¡Oh! ¡Oh! ¿Papacito? ¿Tengo al papacito? Tengo al papacito Señores Madre mía Con la barra que me lleva ¿Se puede? No Yo quería ver al personaje Si se podía ver ¡Ostras! Pues sí ¡Oh! ¡Wow! Me encanta Coño, 10.000 de vida extra Probabilidad crítico 51 y 91 Yo no llego Yo llego a esto Pero no a esta Probabilidad crítico En ningún personaje Esta es su arma Del banner ¿Cómo no? Y artefacto ¡Oh! Ritual de la nobleza Claro, por su definitiva Pero no le mejora nada más ¿No? ¡Ostras! ¿Que este señor va a tope? Y tiene Tiene cuatro Tres constelaciones Venga, flipa 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 No, 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 no Puede crear dos pilares Otorga el escudo Deja de los personajes cercanos Que están en combate ¿Que coño? Esto para multijugador servirá Y aumenta la habilidad 3 de Domulus Lapidus No sé cuál es Vale, lo de los pilares ¿No? Más fuerza Seguro Juba Pero este señor Que se ha vuelto DPS De repente Eh, hola Señor bendito ¿Qué coño? Una estatua que parece hecha de sal Vale, vamos a probarlo Buah, pero cuánto daño A ser Egeo Esto Vamos a probar Con la prota Puede poner hasta dos Es verdad Que buena Que buena lo de la lluvia de espada Buena lluvia Perdón Casi me caigo Largo Vale, ¿Y qué más hace? Ah, ese es el escudo Vale Ostras Ostras, que bomba ¿No? Y vale Ya tiene la ulti Ya Ah, no puede escalar Maravilloso Pues ahora te digo Que puedo escalar Yo De la magia No puedo escalar Lo hizo un mago El que no puedas escalar What? ¿Coño? ¿Sal eterna? ¿En serio? ¿Nunca Nunca dejará de haber sal? ¿Se imaginan un mundo todo ¿Se imaginan que la sal Se va pa'l carajo Y ahí tenéis sal de sobra? ¿Eh? Es decir ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que se usa? ¿No? Es lo que se usa No es lo que se usa Si no se usa No es lo que 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 se usa Wow Es verdad Es verdad Cordaron que Solo se pueden llevar Un tesoro Cada uno Vale, perfecto Oye, qué chulo está, de verdad Y mira, una mazmorra súper diferente Me encanta Me tienta Espérate Me tienta Qué brutalidad ¿Otra vez? ¿Pero qué coño? Ah, vale No, no le digo Vale Oh, mira Pero qué brutalidad Creo que le pasa a este señor Pero qué brutalidad es esta ¿Un instrumento de medición? Wow No es cosechar Es crear sal de la nada Que parece, ¿no? Ah Te piezas la copa Ah, haberse esperado No era el más indicado para hablar de la gente inútil Uy Uy Sufre su ira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me he dado cuenta No me he dado cuenta De nada No me he dado cuenta No me he dado cuenta ¡Ay, Dios! ¡Se lo toma en serio, eh! ¡Cuánto es contrato! ¡Uh! ¿Y dónde quedó? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ostras! ¡Le hice daño cuando me creé el escudo! ¡Si le hago daño dos mil y algo cuando hago el escudo! ¡Lo flipo, pepino! ¡Venga, sufre! ¡Ya está! ¡De sobra este señor! ¡Bum! ¡Es normal! ¡Pero que no seas nunca codiciosa como el Paimón! ¡No! 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 Se nota que es muy sabio, eh! ¡Bum! Creo que hablará por la otra, ¿no? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué fuerte! O sea, ella desciende de los seguidores de la diosa. Es curioso. ¡Uy! Casi la palmó. Vámonos. No, esto no sirve. Este no se puede... ¡Oh! Es para un cofre. ¡Amigo! Vale, ¡ostra! Pues vale, venga, para abajo. Ya que voy a morir de todas maneras. Pero está interesante, ¿eh? Está bien currada. La de Nobili y este son las más curradas. Pero total, ¿eh? Para gol, me tengo poca puntería. Bravísimo. Me ha dado cuenta que tardan menos en poner uno de estos pilares. Venga, vai. No te agarra. Tendría que subirme al pilar, entonces. ¡Qué mentira! No se agarra a ningún lado. Lo hacen a posta. Como la historia de Bendy, que tenías que volar todo el rato. Mira, este se mantuvo ahí. ¡Maravilloso! Pues tendré que subirme yo. Para serlo sincera, me gustaría ver diferentes atuendos para personajes, ¿eh? Vale. ¿Puedo hacer esto a la vez? ¡Coño! Se me ha acabado de ocurrir, ¿eh? ¿Vale? Se me ha acabado de ocurrirle la idea. ¡Oli! Es que no solo hace daño mi pilar, sino todo lo que está... ...geo a su alrededor. O sea, ¿hace reacción, Geo? Espérate, a ver si funciona. Vale. No le puedo quitar el escudo, pero sí rompérselo. ¡Oh, oh, oh! ¡Reventada! ¡Reventada, madre mía! Y esto es con los artefactos que se le pone acá a ella. Lo tendré en cuenta, ¿eh? Porque, vale, hace poderosa la ulti, pero... ¡Vamos a probar! ¡Oh! Vale, mira... Otra cosa. Si tiras la ulti y vuelves roca... ...al explotarles el... ...al hacer la explosión del cargado... ...vale, voy a probar ahora. Vale, ¿dónde lo dejé el otro? Vale, voy a probar algo. Vale, ¿lo hago piedra? Vale, y cuando hago lo del escudo... ...también le hace daño adicional. Buenísimo. Uy, ¿este? ¿Yusto? ¿Esto es... ¿El golpe? ¡Oh, Withrap б разdicado! ¡Es esto es un свидetclub! Nos supporters no son lo al Blue. ¡TAB que no του Morax Campion! En la winning fase, el poder más importante de esta nedenad, Pero, ¿de verdad está tan segura? Porque luego, ¿cómo busca las pruebas de que realmente fue asesinada por Rex Lapix? ¡Oh, es verdad! No puede coger dos Ambas partes, o sea, ella también Paimon, no le digas eso porque él cumple rajatabla los contratos No lo ha dejado claro desde el principio ¿Restaurado? ¡Wow! Lo va a romper, no me fastidies ¡Wow, wow, wow! ¿Qué va a hacer este señor ahora? Pero claro, la idea de la roca no será matar a alguien Será en plan, algo que no te guste en contraparte, ¿no? O algo que te quite, no lo sé No puede coger una mujer ¿Pegarle? ¿Sería una condena amable? ¿De verdad? Esperate, ¿qué? ¡Oh! Al trono de los siete, será los siete de Teivan, ¿no? De las siete regiones ¿Qué? Oh Wow 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 No, tu castigo es la verdad estabas contando la verdad Es un perfecto castigo, lo que estoy viendo Entonces lo que dijiste es verdad Que fuerte Si, están todos como huyendo, ¿no? Se están huyendo de algo, seguramente previo que algo terrible está a punto de ocurrir Todos dicen lo mismo, por lo que veo ¿Qué es lo que hiciste? Yo creo que él sabía la verdad Y selló el templo a posta Para que no descubrían la verdad Puede ser Yo creo que fue Morax Quien lo bloqueó Quien hizo todo este puzzle Y demás Para poder entrar aquí Aquel sello Parece que está en una postura amenazante Mientras sostiene algo en las manos Quizás Él fue quien O sea, alguien la mató El lugar donde todo ocurrió Ahora lo único que queda Es una flor de sal Pensé que aquí habría un libro o algo No, dudo que en una mazmorra Un dominio haya algo Y recordad que los arcontes Son espíritus elementales Nunca fueron humanos ni nada Entonces puedo ver la evidencia De que realmente no hay un cuerpo No hay nada Ahí va O sea, explotan tal cual O sea, explotan tal cual ¿Qué dice? Lo estás viendo Lo peor de todo Lo peor de todo es que No se pregunta Cómo este señor sabe tanto O sea, cómo se sabe la historia A pesar de ser de una antigua guerra O sea, hablamos de miles de años O sea, no te preguntas Quién es este señor, tía Nunca lo tiene con un contrato Parece como si conocieras a la diosa de la sal Algún día Algún día la gente Normal, colega Tienes más de seis mil años ¿Cómo no vas a tener amigos? ¡Wow! Cuarenta y cuatro aventuras Jeje Voy a tener cuarenta y cinco La verdad es lo que ocurrió Habla con sonrisa El bosque de piedra Buah, y un cofre valioso Dámelo todo Bueno, puedo ir aquí Desde el mapa Directamente, ¿no? Ya no tengo a Songli Jeje Ya no tengo a Songli Estoy muy triste Vale, tendré que salir primero Porque no me señala Bueno, me dijo que es aquí Venga, me arriesgo, va Me arriesgo Venga, teleport Madre mía O sea, decirme La historia me ha parecido curradísima No deja de ser Historia Luego con más morra Y algo más de historia Pero O sea, siguen teniendo Las mismas pautas Al contar todas las historias legendarias Pero están contadas De tan diferente manera Que todas tienen su encanto Eso sí Las que para mí me pecan más de flojas Son las de Son las de Lisa Para mí era muy flojita Y Amber Para mí Las dos son más flojitas Es que incluso hasta el de Kaella Tenía algo de encanto Y eso que no me cae muy bien este señor El de Razor Estaba chula Pero era muy corto Yo me quedé como Solo era hasta el Lobo del Norte Y después el de Diluc Me gustó más Y el de Venti Ah, verdad Otro que me pareció A ver Me estaba gustando Pero luego hubo un momento En el que me cansaba un poco Era con Con Chongyun Creo que se llamó No Bueno El nerd de Bujua Es lo que me acuerdo ¿Está aquí arriba? ¿Está aquí arriba? ¿Debo subir por todo esto? No No quiero No quiero Dejadme tranquila Vale Pues ya empezamos con La subida de personajes Míralo aquí arriba Tal cual, eh Tal cual En plan Soy el amo Soy el rey del mundo Oh Hay una isla ¿Ese barco ¿Ese barco de quién es? No me había dado cuenta Que ahí había un barco Pero sí, sí, sí ¿Esto es el mueble más alto? Ah, vale Ese es el otro barco El de la perla Pero este de cuál es Este no me había dado cuenta Me quedo en bobada Me quedo en bobada ¿Entonces quieres que ¿Qué quieres que hagamos? También lo vivimos con él A lo largo de Cuando Hacía Los detalles Para Para el ritual Del ascenso De Rex Lapis Para su Para su Difunción ¿Vale? Que también Él se acordaba De todas las cosas Tradicionales Pero nadie en el tiempo Los recordaba Oh, perdona ¿Qué? Pero Espérase Guapis Yo ya sé Que soy muy importante Para ti Pero Pero de verdad Podré durar Tanto tiempo Para poder Pasar Todas Tus memorias Con todo lo que has vivido Y para empezar Quizás si me estás diciendo Que atravieso El mar de estrellas Significa que ya sabes Que somos de otro mundo No es tonto Entonces por eso Querías que te acompañésemos Vale Si, ya lo mencionaron antes Oh, cinemática ¿Cuál es el mar de estrellas? Que se pone Un en un mar de estrellas Que se pone Surajame Nosotros 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 ропas ¡Oh, qué chulada! ¡Ostras! ¡Qué pasada! ¡Por favor! ¡Oh, ho, ho! ¡Qué brutal! Guía del oro. Madre mía, cuántos me han dado de guía del oro. ¿Por qué de guía del oro? Eh... ¡Pua! Ah... No tengo palabras. No, 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 no. A ver. A ver. El pedazo de Huzbando. Primero. Segundo. La historia, bien narrada. Tercero. La mazmorra, bien hecha. Diferente de otras. La mejor. La mejor historia legendaria que he jugado. ¿Pero qué es esa hilada ya? Curioso. Pues nada. Adiós, Huzbando. Adiós. No quiero. Ya van dos veces que jugamos con el Huzbando. Y lo tengo que dejar. No quiero dejarlo. Con lo chulo que se ve aquí arriba. La próxima vez que vaya aquí arriba lo encontraré. A lo mejor vale la pena, eh. Y aparece. Pero no, no. Nunca los personajes aparecen, la verdad. Estos personajes jugables nunca aparecen en el mapa. Me da mucha, mucha rabia.